Desde hace un tiempo, el equipo de Red Roll viene trabajando en unos juegos muy interesantes. Hay uno en particular que está dando vueltas por la internet, ya sea siendo mencionado en los chats, redes sociales o apareciendo en los sitios de streaming. Finalmente dimos con Médula y vamos a hablar un poco de él. Bienvenidos a la realidad fragmentada. Médula nos ofrece la posibilidad de contar historias de supervivencia, horror y acción de manera simple, rápida y divertida. Pero antes de decir nada del juego, tengo que destacar el diseño del manual. Al momento de grabar este video, solo podemos acceder a las reglas rápidas. Pero ya vemos un diseño genial, con el manual utilizando imágenes macabras, textos en diferentes fuentes, tamaños y orientaciones que no estorban a la vista y todo en blanco y negro y magenta. Los dados del juego son simples, fáciles de adaptar y no interrumpen a la narrativa. Cuando alguien quiere tomar una acción, tira un de 12 más el bono de característica, más el bono de habilidad o arma. En el caso de las habilidades, cada una tiene dos semicírculos y por cada mitad marcada tenés un más 2 a la tirada. Para las armas u objetos, vas a tener un número fijo cuando completes la hoja de personaje. El juego está diseñado para jugar thrillers de supervivencia, que podemos agregar en casi cualquier tipo de historia. Si querés jugar algo de Star Wars, podés armar una historia con los clones tratando de sobrevivir la guerra. ¿Querés contar una historia de policías futuristas que andan en motos gigantes y le disparan a todos los problemas que tengan enfrente al estilo West Dread? ¿Se puede? ¿Te interesa algo más tirado al terror y que los personajes tengan que sobrevivir en una ciudad plagada de zombies al estilo Resident Evil? ¿Se puede? El sistema de vida es interesante, tenés estrés y salud, y podés perder ambos. No solo eso, podés estresarte por tus heridas. Fantástico. Llegar a cero de estrés nos hace tirar una tablita donde nos indica qué pasó. Tal vez decidimos escapar del lugar, o tuvimos alguna alucinación, o vaciamos el cartucho disparándole a todo lo que tenemos adelante nuestro. Por otro lado, cero de salud significa morir. Pero también tenemos una tablita que consultamos cuando recibimos daño directo. Podemos tener desde heridas superficiales hasta desmembramiento. En Medura, la persona a cargo de dirigir el juego se llama instigador, y los personajes se llaman anomalías. Entiendo que es porque el mundo se está desmoronando a su alrededor, y son estas anomalías las que tienen el poder para cambiar lo que está pasando. Este poder viene con un nombre interesante llamado riesgo. Podés gastarlo para curarte o volver a tirar el dado, pero además, se les aconseja a los instigadores darle más usos dependiendo qué historia estén jugando. Si volvemos a los ejemplos anteriores, tal vez el riesgo se puede usar como la fuerza en Star Wars, o como poderes psíquicos en el juez Dredd, y por qué no, como poderes mutantes en Resident Evil. El riesgo lo conseguimos al principio del juego cuando creamos nuestra anomalía, y lo vamos a ir gastando para cosas locas. Recuperarlo es otra cuestión. Cada vez que empecemos una nueva sesión, vamos a recuperar un punto de riesgo. Pero también, cada uno que saquemos a nuestras tiradas, nos va a dar un punto de riesgo, y tal vez tengamos que usarlo para resolver el desastre que acabamos de generar con nuestro 1 en el dado. Como ya dijimos, podemos ambientar nuestra historia en casi cualquier lado. Pero por suerte, las reglas rápidas nos traen una hoja con una tabla de fragmentación para armar nuestra historia como nos guste, o tirando los dados para que sea sorpresa. Rayroll también se estuvo dedicando a otro juego, uno diferente, más tierno, con magia, aventura y sapos. El concilio de los sapos nos permite contar la historia de un grupo de estos maravillosos animales que buscan unificar los estanques con la magia del trabajo en equipo. Situados en el mundo de Wynterries, con un mapa súper tierno, vamos a salir de aventuras con nuestros anuros amigos. Para jugar, vamos a necesitar 3 dados de 4 caras, y las tiradas se resuelven si el resultado de tus 3 de 4 es mayor o menor al atributo que usaste. Si sacaste más, es un fallo. Si sacaste menos o lo mismo, conseguiste un éxito. Y esto es algo que me gustó mucho de este juego. En su sistema sumamente simple, escondes mecánicas para sumar complejidad e interacción con muy muy poco. Los críticos suceden cuando los 3 dados sacan el mismo número. Además, tienen un pequeño sistema de ventajas y desventajas que nos van a dejar grogando. Tenemos 4 especies de ranas, y cada una tiene algún beneficio interesante que podemos aprovechar. Algo que no puedo dejar de imaginarme con este juego, es que la partida va a ser como una peli de Disney, donde hay una rana fortallona que tiene una espada al hombro, otra más ligera que ataca con algo a distancia, después una que tiene ropitas de mago y un bastón, y otra, súper tierna, que tiene algún poder escondido. Todas marchando en fila hacia el peligro, usando flores caídas de puentes o corteza de árbol como botes. Hay 3 atributos principales, robustez, agilidad y mística. Cada uno de estos va a definir otros detalles como la salud o magia del personaje. Luego tenemos talentos, que son cositas que uno se imagina que las ranas tienen, pero con mecánicas para usar, como tener piel tóxica o un croar muy fuerte. La magia, al parecer, viene de un cristal piramidal que flota en un estanque, y aquellos ránidos capaces de usarla pueden hacer muchas cosas divertidas, como pedirle ayuda al bosque o curar a sus aliados. Quiero destacar la hoja del personaje, es muy linda. Los atributos se anotan en nenúfares, también conocidos como la planta esa que parece un plato verde que flota en el río. Además, viene con una ranita para dibujar encima lo que tiene el personaje. El sistema de combate es interesante, te permite decidir cómo defenderte, y eso tiene mucha importancia en cómo sigue la acción. Algo que me gusta es que a lo largo del libro hay mucha mención de diversos enemigos. En general, cualquier depredador de más de 15 centímetros de altura cuenta como un monstruo. Así que, para no complicarnos, tenemos una sección para crear rápido cualquier tipo de bestia que necesitemos, como búhos, mapaches o, por qué no, más búhos. Red Roll es un grupo muy conocido en esta parte del mundo, con todo tipo de contenido rolero. Es genial ver cómo dieron el salto para crear sus propios juegos, y que ambos sean tan diferentes, pero compartan una simpleza única. Los manuales son bellísimos, cada uno en su estilo, y espero ver mucho más de ellos. En la descripción del video vamos a dejar los links para que encuentren todo su contenido y estos dos juegos que vimos hoy. Si les gustó el video, déjenle un like. En el próximo vamos a ver otro contenido independiente, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál juego les gustó más? A mí me gustó más el de los Apple. Médula tiene su encanto de ciencia ficción horror, pero cuando me dan algo de fantasía me atrapan. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Muchas gracias a nuestros Patreons que mes a mes nos ayudan a poder seguir creando contenido. Javier, cultista de Zona Sur, su amigable vecino El Hombre Araña, Danpa y Perecino. Nos vemos en el próximo video. Hola, te aventureros. Antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. Ah, poneme para hacer... Tuve un sueño ayer y para mí, ahora que lo pienso, es de algún tipo de serio. ¿Te acordás que te conté? Sí. Hay una mujer, sí, que está toda vestida como de una manera tribal, es negra y tiene como un báculo grueso que tiene inscripciones. Está rapada a los costados y tiene como una cresta de colores. Creo que colores cal, claros. Cuestión que se va, se escapa de algún lugar y se va a enfrentar a un monstruo. Y lo único que me acuerdo del monstruo es que tiene ojos blancos, pero que brillan como en círculo alrededor de él. Y en el círculo hay texto que emana del ojo hacia afuera. Ella va a pelear contra el monstruo, el monstruo le devuelve el golpe, ella sale volando y claramente va a perder contra el monstruo, pero aparecen dos personas más. Un tipo de traje vestido re cool al estilo el chabón que hace Doctor Who, David Tennant. Y creo que tiene un arma, creo que tiene una espada y después aparece a una persona más al estilo religiosa y los tres como que se van a enfrentar al monstruo y las armas empiezan a vibrar y brillar y todo lo que sé. Pero para mí está muy estructurado en una historia y el tipo le dice, algo como, por ¿Por qué viniste a hacer esto sola? Sabes que no vamos a poder, tenemos que hacerlo juntos, algo por el estilo. Está como muy estructurado para que sea de algo. A mí no me suena para nada. Está bien. O sea, con esos detalles no. Está bien, entonces no es nada. Capaz que estaba pensando en la monstruo serie de Wings. Tal vez estaba pensando. Claro, puede ser de algo que vos viste y yo no. Puede ser. Como en Club Wings. Como en Club Wings. La saga. La saga Wings. La saga.